Los que venimos de un barrio bajo de febol, salen de dos, salen de dos, salen de dos, salen de dos. El primero sucio son el saldivo, nosotros somos el pueblo, somos contigo. En la banda que tiene un nuevo aguante y corazón, los que venimos de un barrio bajo de febol, salen de dos, 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 salen de